Música Queridos amigos, muy buenas tardes. Bueno, quiero presentarles hoy la receta y la forma de preparación de la torta de zapallo. El zapallo en algunos lugares tiene este nombre, en otro calabaza y en otra joco, pero es lo mismo. He utilizado un kilo de zapallo, sacándole la cáscara y luego poniéndolo en una ollita para coserlo en trozos ya cortados medianos para que cosa rápido. Se le agrega agua hasta que cubra toda la porción de zapallo. Se pone a coser hasta que este se pone tierno. Una vez estalla tierno, se saca y se cola y se pone a enfriar. Cuando enfría, ya comenzamos a triturarlo con cualquier objeto que tengan como para que quede ya suave, totalmente deshecho. Está triturado, muy bien molido el zapallo. Procedemos a precalentar el horno, que debe llegar a una temperatura máxima de 180 grados. Luego, partimos los huevos y vaciamos. Son 12 huevos que los tenemos que colocar en un recipiente hondo, redondo, donde lo podamos batir. Comenzamos a batir. Luego, vamos agregando a los huevos 500 gramos de azúcar morena, los cuales tienen que estar muy bien disuelto. ¡Suscríbete! 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 de batir agregamos el zapallo molido y con una paleta de madera hacemos que se mezcle muy bien con los otros ingredientes. El azúcar ha disuelto totalmente con los huevos batidos agregamos a esto 240 centímetros cúbicos de aceite de girasol, vamos y luego continuamos a la paleta. Vemos que está totalmente distribuido el zapallo con los otros ingredientes, agregamos tres cucharillas de canela molida, seguimos batiendo, que mezcle muy bien esto, vemos que está totalmente mezclado todos los ingredientes. Agregamos tres cucharillas de vainilla, de vainilla líquida y continuamos batiendo. Ahora nos toca agregar un kilo de harina blanca flor, acá le llamamos blanca flor, pero en otros lugares puede tener otro nombre, pero quiero explicarles que esta harina tiene leudante y tiene también un poquito de bicarbonato, entonces es una harina excelente para hacer cualquier masa. Comienzo a cernir y mezclar toda la harina poco a poco. Terminando ya de mezclar la harina, que se debe hacer en sentido envolvente para evitar de que se formen grumos. Tiene que quedar una masa muy suave. Y por último, en el último poco de la harina le agrego el polvo de hornear y lo distribuyo en toda la masa. Ahora, el polvo de hornear que he colocado, tenemos que ponerlo y batir ya suavemente la masa hasta que mezcle totalmente con todos los ingredientes ya colocados. Y de inmediato, vaciamos a los moldes. Vacío la mitad de la masa a un molde. Luego al otro. previamente a vaciar la masa, tenemos que tener ya los moldes que vamos a meter al horno en mantequillados. Así van a desprender fácilmente. Con una espátula desplazamos la masa que quede bien, bien compartida y de inmediato ponemos al horno por espacio de 40 minutos. Vamos al horno. Y ponemos el reloj para esperar 40 minutos. Preparar azúcar impalpable con una cucharillita de canela molida. Mezclarla bien. Y cuando ya esté cocida los moldes de torta, de inmediato le agregamos esta azúcar impalpable con canela que le da un sabor delicioso. ¡Suscríbete al canal! El último paso que damos es polvorear y sobre todo el pastel, el azúcar impalpable con canela que eso le da un gusto especial. ¡Gracias!